Están todas bien, y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca retrasada Aluma, mientras en los primeros 100 metros al centro del grupo Transistora está dominando a la parte de afuera, viene a rebasarla Karinita Bella. Y en los primeros 200 metros de carrera, Karinita Bella tiene el control, domina por cuerpo y medio, va poco a poco empistándose. Eso lleva a que Transistora esté colocada ahora a la parte de afuera de ella en el segundo lugar, en pelea con Fiesta de Reyes, más afuera Niña Coral viene presentándose y en la baranda también está Sabrina Chloé. Están en la primera curva, sigue dominando Karinita Bella, tiene ventaja de tres cuartos de cuerpo. Adentro Sabrina Chloé está libre, sola en el segundo lugar, a tres cuerpos. En el tercero Inocenta, en el cuarto Luchan, adentro Vendedora, afuera Transistora. Están entrando en la recta de las cuadras, 27.57 el primer cuarto de milla para Karinita Bella. Que tiene ventaja de cuerpo y medio, Sabrina Chloé al segundo, a tres cuartos Inocenta. Al tercero, al pescuezo en el cuarto Transistora, a medio. En el quinto, bien afuera Fiesta de Reyes. En el sexto lugar, a medio, adentro Vendedora. Van a pasar el poste de los 800 metros. Está cediendo Karinita Bella, bien afuera Transistora. Está pasando a la delantera junto a la baranda, Sabrina Chloé en la pelea. Y Fiesta de Reyes viene avanzando más afuera de todo el grupo. Ella pasa al frente en los 600, Fiesta de Reyes. Está dominando, despega medio, cuerpo Transistora al segundo. Sabrina Chloé a medio en el tercero, en el cuarto Inocenta en el quinto. Adelanta la parte de afuera ahora, Niña Coral. Fiesta de Reyes en la delantera. 400 metros para el final, tiene dos cuerpos. Transistora en el segundo, Sabrina Chloé a medio, adentro Tercera. Entran a la recta final, Fiesta de Reyes. Domina por dos cuerpos, Transistora al segundo, Sabrina Chloé al tercero. A cinco en el cuarto, Niña Coral. A 150 para el final, Fiesta de Reyes, dos cuerpos. Transistora al segundo, Fiesta de Reyes. Aumenta su ventaja en los 50. Va a ganar Fiesta de Reyes con la monta de Carlos Rivera. Se impone por casi cinco cuerpos. Para el segundo llega Transistora. Tercera, Niña Coral. Cuarta, Sabrina Chloé. Luego Inocenta. Más atrás terminó a Luma junto a Regina Isabel. Luego penúltima, Karinita Bella. Y el último puesto para Vendedora. Gracias.